Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados de los Diablos Rojos de Toluca atentos, pues el equipo ya tuvo una nueva baja. Y si el torneo está muy avanzado pero aún así el equipo sigue teniendo movimientos, y la última baja sería la de Ian González, bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el video, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la Liga MX. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien como ya se venía diciendo en semanas atrás el futbolista español Ian González no entró en planes del club choricero pues sabemos de sobra que no ha dado el rendimiento que se esperaba y buscaba liberar esa plaza para atraer a otro extranjero que si aporte un poco más. Bien se decía que el club le habría buscado a cómodo en varios clubes, pero debido a su bajo rendimiento todas las respuestas eran negativas y parecía que se quedaría de menos en este torneo de nueva cuenta. Pero al final esto no fue así pues el día de hoy se anunció que sería oficial a baja de jugador que llegaría al eldense de España. Bien sin duda alguna muchos aficionados estarán contentos con esta venta pues como dije el delantero dejó mucho que desear. Ahora vamos a ver a quien traen para cubrir esa baja pues también Carlos González no está dando los mejores números que digamos. Bien esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.